¡Hola! Para los que no saben, gran parte de mi carrera mediática viene de la mano de Akira Reiko, quien hacía su fenomenal show NERCOR con Don Bergen y yo fui medio producido en algunos momentos y luego yo me quedé haciendo show y ellos se fueron a hacer otras cosas, pero para mí Akira es mi maestro, ¿no? Y él ahora está haciendo apps, entonces me dice, oye, ¿yo quieres probar mi app para hacer videoblogs? Y habla de ti, ¿no? Pues me parece perfecto, entonces, bienvenidos, esto es Video Selfie y lo que voy a hacer aquí es que voy a hablar de todo lo que es de mi vida, tal cual. Y dado que esto es mío, pues lo se va a quedar en mi canal de YouTube y espero que no sea bueno para nadie, pero pues si les parece que es conmigo así, estas cosas, para eso hay otros shows, ¿no? Estos se tratan de mí, algo así como mi diario, les quiero compartir cosas de verdad, así que... Así que, esto es mi casa, ¿eh? Y muchos puede que reconozcan este lugar porque aquí han vivido dos o tres personas que también hacen cosas en YouTube. Y esto se fue básicamente lo que se volvió como mi setcito, porque literal cuando yo grabo hago esta operación, entonces de aquí es que saluda a todos, ¿no? Pero en últimas es, pues, mi intento de colección porque yo comencé a guardar objetos de videojuegos en modo físico hace muy poquito y hoy en día no lo puedo soltar, ¿no? Entonces acá les muestro este Super Nintendo 64 Nintendo, dice señor Pixel que le gusta como a mí me gusta tener las consolitas en su versión fresona. Esto es para mí una de mis joyitas de mi colección. Ahí ven. Y acá abajo tengo otro pared. Antes de que pregunten, ese es mi starter Pokémon. Este, y acá sigo con las consolas. Y tengo un pequeño desmadre aquí porque ayer estaba mostrando, tengo colección de cosas firmadas, firmadas, entonces estaba mostrando mis revistas y demás, la gente que sabe de lo trans, pero, pero luego y yo en estas revistas estoy en varios lugares, ¿no? Es una revista en las que he aparecido. Entonces, este, chachachachan. Vamos a ver si aparece ahí muy rápido. Y les prometo hacer otro video solo de esto, ¿eh? Si las quieren ver, solo díganme. Pero son estas cosas, ¿no? Revistas donde han hablado de... En fin. Entonces, digo, gran parte de mi vida en mi casa, este, esos tres cuadros me los regaló una persona que le tengo mucho cariño. Y son la bandera trans, pero pues eso no le quita que ahí tengo la real bandera trans. Y después les muestro el resto de mi casa porque está hecho un verdadero mierdero. Que de paso, otra de las cosas es que pinche video selfie está lleno de idioteses y bobadas porque a Kira le gusta como ponerle el Japón a las cosas. Entonces, igual y me divierte un poquito con eso, pero... Bienvenidos a mi video blog, ahora supongo que es mi video, va a estar todo aquí en este canal. Y... Va a ser un pequeño... ¡Videoselfie! Y te reto al video que no es... Creo que más que grabar así. No me va bien el primer video, entonces va a ser... Pero bueno, vamos a ver cómo lo toma YouTube cuando lo sube. Y... Los quiero. ¡Gracias! ¡Me Makem säger Warriors! ¡Gracias! ¡T storms!! ¡Gracias!